Como parte de su programa Aula Abierta, el Consejo de Medellín realizó el foro sobre seguridad vial en el recinto de la corporación. La vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de Antioquia, María Patricia Arbelades, revela un estudio según el cual la mayor cantidad de personas víctimas de accidentes de tránsito están en los estratos 1 y 2. Además, son jóvenes entre los 25 y los 30 años, en plena edad productiva, que quedan con discapacidades severas después del suceso. Adicionalmente, dice el estudio de la Universidad de Antioquia, esas víctimas solo tienen cuatro grados de educación básica, lo que exige nuevas respuestas y explica la gravedad de la situación. Son datos revelados en el foro sobre seguridad vial que organizó el Consejo de Medellín gracias a su programa académico Aula Abierta. Nosotros tratamos de traer un análisis que hicimos sobre la mortalidad en las Américas y los resultados que traemos es que como 50% de las muertes que ocurren en todas las Américas son de lo que llamamos los usuarios vulnerables, son de los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Y sobre todo en estos grupos, los más afectados son los hombres, como 80% son hombres y son hombres jóvenes, como de 15 a 24 años. El análisis de la mortalidad en América igualmente revela que entre las cinco causas principales de muertes están los accidentes de tránsito. Por eso piden más seguridad a la hora de llevar niños en vehículos. Y el otro tema, garantir una infraestructura que puedan desplazarse todos de forma segura. Por ejemplo, controlar la velocidad y las cercanías de las escuelas, que los límites de velocidad y las cercanías de las escuelas sean de no máximo 30 kilómetros por hora. Y hacer cumplir eso y que tengan aceras, que tengan cruces peatonales para que este desplazamiento puedan ser seguros. Si vemos ahí que la primera causa de mortalidad en un grupo de edad, que es un grupo saludable, que no era un grupo absolutamente, lo que llamamos de una muerte prematura, una muerte de 5 a 14 años, que es la primera, no es para ocurrir. Y eso todo es prevenible, sea con infraestructura segura, sea con transporte seguro, con promover condiciones para que puedan desplazarse de forma segura. Y por supuesto, los que van en coche, que transporte a sus niños en cilas adecuadas para su peso y para su talla. Hay que aplicar la ley, porque eso también enseña, pero sin dejar de lado las campañas preventivas y de formación. Al año en Colombia hay 6.400 muertos, 43% de ellos en motos. Por su parte, la Secretaría de Salud del municipio de Medellín informó que el 45% de las víctimas son peatones, el 43.8% van en motos. Las principales víctimas para el caso de los peatones son mayores de 65 años y para el caso de las motos están en un rango de los 25 a los 30 años. En unos primeros estudios con universidades se calcula que el costo de la atención, el costo económico de dejar de trabajar, de las discapacidades, de los riesgos laborales para todos los accidentados en la ciudad de Medellín puede estar alrededor de 800 mil millones de pesos, que los paga todo, los paga el Estado, los paga el sistema de salud y también el bolsillo de los ciudadanos. Gracias. Gracias.